Vuelve el Salón 5 de septiembre y llega después de tres años de pausa. Los deseos y fuerzas contenidos en ese tiempo despiertan en este espacio con las 59 obras de 38 artistas participantes. El encuentro permite la socialización del trabajo al interior de las artes visuales, a la vez que favorece la promoción del arte contemporáneo cubano. Es el salón más importante, por tanto hay que venir con una obra fuerte, obra buena. Es la ocasión que tenemos los artistas para ver lo que está haciendo cada uno. Y entonces aquí lo vemos en los módulos de montaje, ya uno se va dando cuenta de por dónde va cada artista y cómo va su obra. El salón te brinda la oportunidad de que no participe un solo estilo de trabajo, sino que podemos encontrarnos diferentes, disímiles formas de trabajar y varios artistas, los mismos noveles, los consagrados y todos interactuamos y siempre es una sorpresa. Es algo muy bonito poder relacionarnos y comunicarnos y entonces saber lo que estamos haciendo cada cual. Es un esparcimiento para nosotros los sinfegueros, poder llegar a la sala, poder recorrerla, mirar la variedad de las obras que hay. La Galería Santa Isabel acogió la premiación del evento que concluyó con 16 premios colaterales, tres menciones y un premio único recibido por el artista Alejandro Munilla Madruga con la obra digital Doble Triunfo. El 3D, los medios digitales me han permitido soñar este tipo de proyectos que al final son utopías, pero que pudiesen realizarse en algún momento. Tienen ese sabor de proyectos arquitectónicos y yo me debatí un poco a la hora de cómo presentarlo, porque al final fueron, es que esta pertenece a una serie de trabajos que todos han surgido del medio digital. Entonces imprimirlo, dibujarlo, me parecía que sacarlo de ese medio no tenía mucho sentido. Podemos decir que es un salón bastante inclusivo, donde hay una representación de diferentes generaciones de artistas, artistas jóvenes, menos jóvenes, otros consagrados. También hay variedad de técnicas, de temas, desde el arte más experimental hasta el arte más tradicional. Justamente tratamos de premiar y de reconocer a aquellos artistas que hacen una obra, que se apartan, vamos a decir, no de los cánones más tradicionales. La muestra colectiva es el punto final de septiembre en La Plástica, evento que se consolida con la relación de artistas noveles y experimentados en una de las manifestaciones artísticas más activas de nuestro panorama cultural. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.